Alejandro Sandoval en la línea para que nos dé los datos de las personas que fueron atacadas el día de hoy, esto a mediodía, hace un rato. Alejandro, buenas tardes, de nuevo contigo. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes a todo el auditorio otra vez. Adelante tú con el reporte. Hay información adicional a la que ya vimos hace un momento, sobre todo en la identificación de las víctimas. Quienes fallecieron es una señora de nombre Antonia, de 70 años de edad. También fallece Antonio de Jesús Ramos, de 22 años. Una persona de nombre Jesús, de 38 años, que es padre de Antonio de Jesús Ramos. También fallece un menor de nombre Alexis Ramos, de 10 años, quien es hermano de Antonio de Jesús. Y quien es trasladada al hospital es la esposa de Antonio de Jesús Ramos. No tenemos el nombre de ella, sin embargo, tenemos la confirmación por parte de vecinos del lugar que esta persona está embarazada. Y es una de las que se llevan lesionada por impactos de arma de fuego al hospital. Ella fue atendida por Cruz Roja y trasladada a recibido hospitalización en calidad de grave. Es decir, en Cruz Roja se maneja como código rojo, que significa que la persona está en estado de gravedad. Entonces, se le llevan ese código al hospital. Y aún no tenemos la identidad de la otra persona que falleció, ni la edad. O sea, datos tampoco, pero sí tenemos la confirmación de que hay otra persona fallecida. Entonces, como te repito, es Jesús de 38 años, Alexis de 10, Antonio de Jesús Ramos de entre 22 y 23 años, y la señora Antonia de 70 años, además de la persona que no está identificada. Esto lo confirman familiares, lo confirman vecinos muy cercanos de esta familia. De lo que sabemos es un padre, sus dos hijos, uno de 23 y otro de 10. Se hablaba de un niño de 13, tiene 10 años en lo que te dicen a ti. Una mujer de la que no sabemos el parentesco, mayor de edad, de 70 años, que estaba en el domicilio. Se llama Antonia, muy probablemente sea familiar, por la repetición del nombre, ¿no? Y la nuera de Antonio de Jesús, esposa, no, esposa de Antonio de Jesús. Así es, la esposa de Antonio de Jesús. De 23 años. También está el dato de que está embarazada, Alejandro. Embarazada, sí, 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 tiene algunos meses de embarazo. Ya, por lo menos a la gente que la ve diario, pues la identifica. Ella está herida grave en el hospital. Así es. Y un dato también importante, pues, de alguna manera, esta persona tenía o se dedicaba, el señor de 38 años, Jesús, los vecinos lo identifican como de oficio zapatero. Él tenía unas máquinas para pespuntar, unas máquinas de pespuntador, y él se dedicaba a hacer algunos trabajos para la industria del calzado, como pespuntador o como, sí, como zapatero. Y señalan, pues, de que la agresión habría sido contra Antonio de Jesús Ramos, de entre los 22 y 23 años. Y matan a toda su familia. A la familia completa, así es. Bueno. Gracias por el reporte. Un momento. Gracias, gracias. Vamos a seguir atentos a tu información, que estarás actualizando en la página de Zona Franca. Alejandro. Estamos en eso. Buenas tardes. Hasta luego.